Haciendo las manos, haciendo una rueda, haciendo una rueda Ahora sí, contamos de las manos, vamos a jugar el juego de las pelotas calientes Pásame la pelota que te vas a ir, agárrala, esa peloteta se la vas a pasar a él Cuando se acabe la música, el que se quede con la pelota va a perder y va a ir saliendo